¡Vuelta a este escenario! ¡Hola, hola! ¡Vuelta, vuelta, por favor, Vanessa Claudio! ¡Hola, cómo están! Vanessa Claudio ¿Qué vienes a cantar el día de hoy? Este día voy a cantar I'm Addicted to You de Shakira ¿Qué? ¿Qué? I'm addicted to you, adicta a ti Ustedes puertorriqueños con su inglés, todo mal Nada más se lo roban y lo hablan mal, pero bueno ¡Lista! ¡Espérate! ¡Ahora sí, lista! ¡Ya! ¡Adelante, Vanessa Claudio! ¡Suerte! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que se escuche, vamos! ¡Adiós! Son tus ojos marrones, esa beta verdosa Es tu cara de niño, esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por puro placer me flotó, ahora sí me llevo la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido en mi almohada Y tú, en cambio, que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre, es el olor de tu espalda Lo que no tiene nombre, no logro tu mirada I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Carlos, I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer ¡Oh! ¡Oye! ¡Un aplauso a Vanessa Claudio! Primero, Vanessa Claudio, que si por favor te das una vuelta para ver tu número Que ya sabemos que no trae, pero que te des la vuelta para ver el número, por favor Pero tengo, no tengo número ¡Bántale! ¡Mi número! La vuelta, rápido Ok, ok, ya Luego Hubieras hecho trampa como siempre Si no tienes aire para cantar la canción Pues hecha tu playback como antes No importa Maestro Kiko Campos Por favor, su opinión Oye, la verdad que me sorprendió Estaba muy bien plantada Muy bien, no Muy bien plantada en el escenario Toda la primera parte del verso estuvo perfecta ¿Sabes qué hay que hacer en la segunda parte? Tienes que arriesgarte más Porque si das esas notas Lo diste con media voz Cuando tenía que haber sido con voz completa Con voz de pecho Ok, yo creo que tienes que arriesgar la voz de pecho en ese momento Entonces, yo creo que si llegabas a las notas Atrévete a hacerlo Porque creo que tu oído es bueno Bueno, el station es fantástico Tu presencia, ni hablar La verdad que me gustó, ¿eh? Me gustó No grites, no grites, no grites Ay, estaba bien nerviosa Raquel Vigorra, tu opinión, por favor Yo opino igual que mis compañeros Cualanemia 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 Tú no puedes estar baja de glóbulos rojos Ven a más, si sepa comer y para llevar Ahí voy, me estoy alimentando mejor Muy bien, mi Vane Aunque hoy no he comido Ah, sí Pero ahí voy, ¿ya? Oye, de lo que se perdió Israel, hombre Qué va O de lo que se aburrió, no te creas Ah, vine, gracias Siguiente participante Ángel Todos desde antes Siguiente trabajo La escuela Cualidad Cualidad Es L